¡Ay, Dios mío, tramoyeros míos! Si supieran lo que pasa en comerciales, mejor no hablo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Se hablará la libélula de José Gregorio! Pero bueno, señores, ayer toda Venezuela se paralizó con el anuncio de lo que va a ser la temporada de la belleza edición 2015. Aquí en Portadas, dimos a conocer la fecha del Mister Venezuela, que va a ser el sábado 23 de mayo. El Miss Venezuela Mundo se va a realizar el 4 de julio. También hablamos de los siete especiales de la magia de ser Miss, el debut de nuestro amado, querido músico, compañero, el Pollo Brito, compañero, como animador de la gala interactiva junto a Mariela Sely. Dicen por ahí que el Pollo estaba buscando ya al diseñador. ¡Tenida dupla! Yo no he firmado todavía y nadie me ha dicho nada. ¿El Pollo firmó ya? Pregunto. No, no he firmado nada. No me han dicho nada. Bueno, Pollo, ya te lo dijimos, voy a ir buscando a trabajar. O sea, eso es como lo que está... Eso es para decir que no. Como están hablando del Beyoncé. O sea, no sé si es verdad. Pero bueno, y muy importante la fecha definitiva del D-Venezuela 2015, que será animado por María Ángel Ruiz y Leonardo Villalobos el próximo 8 de octubre. Pero en toda esa información se coló el nombre de una gran amiga, porque de verdad la quiero muchísimo. Una mujer bellísima que va a debutar frente al micrófono. Y me refiero a la mujer que casi, casi, que le quitaron esa corona de mis tierras. Mayra Alexandra Rodríguez, con quien tengo el placer también de presentar el Mr. Venezuela. Mayra, bienvenida a portadas. ¿Cómo estás, Kerly? ¿Cómo están todos? Muy bien, Mayra. Felicitaciones. Mayra, felicitaciones. Es bien merecido porque todos los que te conocemos sabemos la disciplina, el empeño que le has puesto junto a tu novio José Pulido, junto a Cati Pulido, y lo que amas y lo que te apasiona este medio. Felicidades. Es el novio. Gracias, muchas gracias a todos de verdad por los deseos y por la oportunidad. De verdad, todavía no lo puedo creer. Fíjate que tanto tiempo trabajando en tantas cosas en mis Venezuela. Me han pasado muchísimas cosas en mis tierras, que ahorita estoy con compromisos actualmente con lo de mis tierras y con lo de mis Venezuela todavía. Y ahora me toca este gran reto que estoy súper feliz, de verdad, de poder participar junto a ustedes, junto a ti, Kerly, junto a todos los que estaremos en la temporada de la belleza. Y yo feliz que estés conmigo, Mayra. Mayra, pero felicitaciones. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo te enteraste de esta primicia? Que ya se dio a conocer ayer públicamente a todo el país. ¿Quién le llamó? ¿Qué pasó? Afortunadamente recibí una llamada de Alexandra Riazza, donde me contaba, bueno, Mayra, ya sabes que yo soy Alexandra Riazza, de Benevisión Plus, de Benevisión, bueno, vas a ser la animadora de Más Allá de la Vida. Imagínate mi cara, mi reacción fue, wow, porque yo hice un casting luego de terminar en mis Venezuela, realizé un casting junto a otras chicas que llamaron y resulté electa, pues. Buenas tardes. Buenas días, Mayra. Felicitaciones. Buenas días, ¿cómo estás? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, William? Muy bien, gracias. Bien, bien. Tu debut como animadora al lado de Kelly Ruiz, otra gran animadora. ¿Significa tu ingreso formal al campo de la animación? Definitivamente te vas a dedicar a la cámara y al micrófono. Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí, claro que sí. A mí me encanta la animación. De hecho, he tenido experiencia, no solo en televisión, pero sí en eventos. He animado varias galas del Mijaragua, en algunas series también. He hecho muchas cosas referentes a la animación. Me gusta. Soy licenciada en Relaciones Públicas. Y si esta es la entrada, bueno, bienvenida. O sea, al mundo de la animación y lo que se presente. Mariela. Hola, María Alexandra. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariela? Bueno, contenta, porque te van a dar esta oportunidad de oro. Además que cuando estuviste acá y eras una de las candidatas del Miss Venezuela, nos gustaba mucho tu manera de expresarte, que eras muy suelta, ¿no? Cuando te llamaron o te informaron de esto, ¿ya pensaste quién te va a hacer el vestido para, digamos, la... No, fíjate que todavía no tengo los nombres, así como tal, pero estoy abierta ante las posibilidades. Y cualquiera que tenga propuestas, estoy aquí. Me huele a Julio Mora. Oye, oye. Un bueno. Un bueno, muy bueno, Julio. Por ahí, mucho. Cuando hablas de compromisos con el Miss Tierra, ¿es el Miss Tierra en Venezuela o Miss Tierra Internacional? ¿De qué compromisos estás hablando? Ambos, ambos. Ahorita estoy en el Miss Tierra con labor social acá en Venezuela y también tengo compromisos en el Miss Tierra Internacional. ¿De qué tipo? Bueno, estoy haciendo labor social con las cuestiones ecológicas, mandando fotos, estoy yendo a sitios para ayudar a gente con problemas de conducta en cuanto a niños que no tienen familia. Eso lo estoy haciendo con la responsabilidad social. Y tengo como madres de la comunidad que me están ayudando con esto y son las fotos que también, o la información que también mando a lo que es el Miss Tierra en allá en Filipinas. Me han tratado muy bien de ver en Filipinas, me siento súper feliz. Hola, Mayra. Hola, Mayra. Saludos, José Gregorio Ortiz. Hola, ¿cómo estás, José Gregorio? ¿Cómo te va? Cuéntame, planes de boda. ¿Te casas este año? Ay, Dios mío. Imagínate, pero tú quieres una boda por donde sea. Claro, exacto. Mira que yo veo portadas todas las mañanas cuando tengo la posibilidad. Eso es un mandamiento en mi casa y veo que me están hablando mucho de boda. Ay, María. No, no, pero además el novio es amigo mío, entonces yo quiero que me invierte para esa boda, pues. Pequeño, quiero el pequeño. ¿Qué vas a pijar agua? A mí me están todos cuando me voy a casar. Están invitados todos. Gracias. Daniel, no, todavía no. Muchísimas gracias. Además, también, por lo que estás transmitiendo de que siempre estás en sintonía de portadas, quería saber si aparte de la animación también te llama la atención, la actuación y si ese contrato que vas a tener a partir de ahora con Benevisión y con Benevisión Plus implica que te vas a mudar para Caracas. Sí, sí, efectivamente ya voy a estar viviendo en Caracas para la comodidad también. Y me gusta la puntualidad, entonces imagínate que desde Maracay, porque es donde vivo, de repente se me presenta algún inconveniente y no puedo llegar, entonces voy a estar viviendo en Caracas para poder cumplir todas mis actividades con... Mayra. ¿Y la actuación? Bueno, ¿te interesa eso? Bueno, mira, fíjate, la actuación también me ha gustado muchísimo, la animación, y bueno, mi padre, que ya lo tengo en el cielo, siempre quiso de verdad que estuviese en las pantallas y más en una novela, entonces fíjate la emoción que sería para mí estar participando dentro de una producción así. Mayra, ¿te vamos a ver en el Mijaragua, que va a ser el 15 de mayo? Por supuesto que sí, ahí estaré con Katy Pulido y José Pulido también como productor de la producción del Mijaragua, por supuesto acompañando a mi madre, porque Katy ha sido de eso para mí de verdad una madre y le dio un saludo grandísimo. Que además el novio ayer, me imagino que al enterarse de toda esta... ¡Le mandó un ramo de flores! Un ramo gigantesco que decía, te amo. Ay, no, mi cara era de verdad, tenía que... Mira, yo creo que si me grababan la risa no era normal, porque de verdad estaba súper emocionada, emocionadísima, lo recibí yo y el mensaje, las tarjetas, después se los cuento que... Hola Mayra, ¿cómo estás? Ya me pregunté, pero que... Felicitaciones, de verdad, tremenda noticia esa que te dieron, imagino tu emoción, ¿no? Mira, ya tú traes un background en la animación, así como lo dices hace un momento que ya habías presentado varias ediciones del Mijaragua, ahora, ¿cómo te preparas para presentar el Mijaragua? ¿Ya tienes a alguien allí que te vaya a preparar para allá? Muy bien. Fíjate, estoy como buscando, ¿verdad? Pulir aquellos detalles que a todas las personas nos hace falta de pronto para cumplir este reto tan grande, que es para mí, pues, lo que es el Mister Venezuela, súper feliz. Y nada, bueno, puliendo detalles en lo que es oratoria, en lo que serían los miedos de pronto que se presentan en el escenario, pero más que miedo, yo tengo que controlar la emoción, porque me emociono excesivamente y me siento feliz. Y, pues, me gusta estar en el escenario y me gusta... Contra el que no corras por el escenario con la emoción, todo está bien. Mire, ya has hablado con Harry, porque vas a animar Más Allá de la Belleza con Harry. Ya has hablado con él, eres amigo. Sí, sí, claro que sí, Harry, de verdad, ha sido una persona importante. Sí. En mi entrada, lo que fue el Mijaragua, de verdad que sí, desde el principio le agradezco mucho. Y no, no hemos tenido la oportunidad de hablar detalles sobre el Más Allá de la Belleza, pero pronto habrá tiempo de eso. Pero te va a ir buenísimo, María Alexandra. Gracias. Te va a ir chévere. ¿Pollo? No, bueno, felicidades. Y además que te voy a poner una cosa. Ay, pollo. También, ¿qué pasó? ¿Qué le vas a preguntar? No, sino que... Ay, pollo. Todas las personas que van a animar a otro lado casi siempre pasan por aquí por portada. Tú no pasaste entonces de una vez. Entonces, claro, piensas que es algo de suerte porque te lo estás ganando. No, lo más importante es que vas a estar al lado de una gran compañera como lo es Kevly Ruiz. Gracias, mi amiga. De verdad que a mí me ayudas muchísimo. Ella sabe que yo le quiero mucho. Sí, porque tú sabes que yo te quiero muchísimo también, Mayra. Es verdad. Me gusta. Mira, Mayra, a Miguel Ratón del Queso. Cuidado por ahí. No, 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 no. Todo el mundo sabe que nos conoce por allá en Aragua, que tanto José Pulido como Katy somos grandes amigos. Y Mayra la conozco desde antes que estuviera en Venezuela y hemos hecho amistad juntas. Es verdad. Ella sabe que te quiero muchísimo. Es más, cuando me enteré de lo del Mister Venezuela, ¿quién te llamó, Mayra? ¿Quitaste? Yo. Es más, ¿a qué hora recibiste la llamada? Me dijeron, me dijeron que si hay boda, que si hay boda, aquí está la madrina. ¿Viste por ahí? Eso es verdad. Ah, qué fuerte. Yo me imprimí que el Kerly va a ser una de las madrinas. ¡Pero, primínse! ¡Pero, primínio! ¡Pero, primínio! ¡Pero, primínio!